Padre muéstrame para nosotras este tiempo la puerta y yo quiero declarar sobre ustedes cada una es una puerta y como con Jesús pueden decir yo soy la puerta, yo soy la puerta y sabes algo yo veía en las puertas y las puertas hoy en día tienen ojos de seguridad y tienen también hasta oídos porque uno llega a una puerta y tú tocas la puerta y la puerta empieza a hablar y también tiene boca porque habla entonces uno escucha y de repente la puerta se abre y el Señor me empezó a mostrar mis oídos y dice proverbios 28 9 que cuando tú cierras el oído a la palabra de Dios aún tu oración se hace abominable y algo que me impacta es que Jesús dijo el que oye mi voz y me sigue esa es mi oveja como están tus oídos es tiempo de que tus oídos dejen de escuchar lo que no deben escuchar entre más sana esté la puerta más fortificada va a estar y ningún lobo va a poder venir a destruirte ni a engañarte ni a matarte y Dios me mostraba mis ojos y mis ojos son lámpara dice la palabra en Lucas 11 34 y que si mis ojos están en luz todo mi cuerpo está en luz pero si están en oscuridad todo mi cuerpo está en oscuridad y este tiempo mujeres necesitamos el colirio espiritual ese colirio que nos sana nuestros ojos como dice segunda de Corintios 4 18 porque no vemos las cosas que se ven sino las que no se ven porque las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas y debemos pedirle al Señor Señor yo quiero ojos para ver lo que no puedo ver con mis ojos y Jesús dice yo soy la puerta en ti y también hay una nariz un olfato y me encanta porque dice el Salmo 150 el verso 6 que todo lo que respire alabe al Señor y recuerdo cuando empiezan a contar la historia de Pablo que dice que Pablo respiraba amenazas de muerte que estamos respirando que estamos oliendo y recordé a Juan 11 cuando Jesús estaba con resucitando en la resurrección de Lázaro y dice quiten la piedra corran la piedra y Marta dice huele muy feo y muchas veces nuestros olores nuestra nariz van a impedir que hagamos una resurrección porque tal vez el olor a muerte nos va a quitar nuestra fe y es el tiempo mujeres de que se levanten en la fe de que peleen la buena batalla de la fe de que su nariz esté oliendo dice la palabra que Dios tiene olfato segunda de Corintios dice en el capítulo 15 16 dice que nosotros somos olor fragante a Dios Él tiene olfato que rico nosotros tener un olor fragante y también yo veía mi boca y dice la palabra que de la abundancia del corazón habla que la boca de que estás llena cuando tu puerta cuando tú sabes que está saliendo de tu boca hay un depósito en el corazón y es tan importante que en este tiempo nosotras llenemos nuestro corazón con la palabra de Dios y también que tenemos manos es el tacto y las puertas se tocan y también somos tocadas hay un proverbio que dice que aún las palabras dan golpes que hay palabras tan feas que son como golpes a nosotros pero hay palabras tan lindas que son medicina y nuestras manos dice el Salmo 24 que quien subirá al monte del Señor que quien irá a su lugar santo el de corazón puro y el que tiene sus manos limpias que tal si se colocan sobre sus pies yo quiero que dice una palabra alzado puertas vuestras cabezas para que entre el Rey de Gloria y es el tiempo de que como puertas nosotros digamos entra en ese tiempo alzaban las puertas cuando llegaba alguien muy importante y alzaban las puertas y le quitaban hasta las bisagras todo y eso es como entre sin límites y que nosotros hoy podamos alzar nuestras cabezas para que entre el Rey de Gloria alzado puertas vuestras cabezas para que entre el Rey de Gloria y algo que quiero que declaremos Catalina está acá dibujando y le decía Cata tú eres un instrumento, tú eres una puerta, tú tienes habilidades ven y dibújalo que vamos hablando porque ella también es una puerta para ustedes y también eres puerta a tu casa Cata y el lugar donde pises y Dios me mostraba que somos esas puertas y también quiero decir yo tuve un sueño hace poco y vi una niña y la niña estaba en una situación de adicción y en el sueño el Espíritu Santo me dijo declara sobre ella que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y cuando yo desperté, cuando yo desperté a mirar este contexto el Señor me dijo Pedro estaba Jesús diciéndole Pedro quien dices que soy yo y Pedro le dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y Jesús le dice y cuando tú abres tus ojos para ver Jesús le dice eso no se lo reveló ni sangre ni carne tú tienes ojos espirituales y cuando tú tienes esa revelación Jesús te va a decir y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no permanecerán, no prevalecerán contra ella pero algo más que le dijo Jesús a Pedro y a ti te entrego las llaves y todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra y yo oro para que tú levantes tus manos y podamos decir Señor ven a mi vida Señor hoy recibo las llaves soy una puerta abierta hoy recibo las llaves aún por un momento piensa cuántas personas han sido puertas para ti para que conozcas a Jesús bendice esas puertas bendice esas puertas porque en la bendición hay libertad bendice cada puerta yo sé que el Señor está entregando hoy las llaves las llaves de autoridad de reino y que tal si empezamos a declarar que todo aquello Señor que tú abres mi boca y atamos Señor en el nombre de Jesús todo lo que quiere entrar a mis ojos a mis oídos a lo que quiere entrar a mi nariz a entrar a mis manos hoy Señor estamos creyendo que se ata todo plan del enemigo y que el enemigo está vencido y que tenemos la autoridad para atar y desatar en el nombre de Jesús y algo que te quiero decir mujer para terminar Hebreos 5.14 dice el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez por ejercitar sus sentidos es el tiempo de ejercitar nuestros sentidos para discernir lo que es bueno y lo que es malo es el tiempo de ejercitar nuestros ojos de leer la palabra de declarar la palabra y profetizarla es el tiempo de oír la voz de Dios es el tiempo de tocar su presencia es el tiempo de limpiar nuestras manos porque mayor es Dios que está en ti que el que está en el mundo y lo creemos y cuántas dicen amén nos vemos en la segunda